Para muchos, hoy Saúl El Canelo Álvarez es considerado el mejor boxeador internacional. Sin embargo, así como muchos lo aplauden, otros solo esperan el momento para cuestionarlo, al grado de que el propio boxeador ha declarado que no entiende por qué la gente le da envidia verlo ganar y que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Lo ponen con puro costal de papas, las peleas son arregladas. Son algunas de las frases que son repetitivas cada que el boxeador mexicano sube al ring, pero realmente, ¿existe algún argumento para pensar que sus combates tienen un resultado previamente pactado? Quien fuera su último rival, Billy Joe Saunders, llegó a revelar semanas previas a su pelea frente a Canelo sus sospechas porque el combate ya estuviera arreglado. Explicando que para que el jalisciense pudiera medirse en el futuro con Caleb Plant, primero tenía que vencer al británico para tener los títulos super medianos de la AMB, la CMB, la FIB y la OMB. Y que todo mundo ya planeaba ese duelo sin siquiera haber derrotado a Saunders. Billy Joe fue contundente al decir que en el boxeo existe mucha corrupción y que bien una pelea puede arreglarse o los jueces tener favoritismo hacia alguno. Finalmente, Canelo derrotó por knockout al británico. Otro momento que causó controversia fue cuando el ruso Sergei Kovalev declaró previamente a enfrentar al Canelo que él sabió de antemano que jamás iba a poder vencerlo e incluso lamentó que algunas personas hayan apostado por su triunfo. Sin embargo, la razón por la que él aceptó subirse al ring con Álvarez era muy simple. Se iba a ganar una muy buena bolsa de dinero. En 2016, el periodista David Feitelson también fue claro al decir que la pelea entre Canelo y Lian Smith estaba arreglada. Tanto por los entrenadores de Canelo como el que en aquel entonces era su promotor, Oscar de la Hoya. A partir de ese momento, Álvarez y Feitelson han tenido un sinfín de polémicas televisivas, pues si alguien ha cuestionado al boxeador es precisamente el conductor de ESPN. El tapatío ha tenido sin duda muchos éxitos en su carrera, pero también escándalos y separaciones como la que justamente tuvo con Oscar de la Hoya, con quien ya no quiso seguir trabajando. La relación quedó tan fracturada que el mismo de la Hoya se ha encargado de criticar y burlarse del Canelo en sus redes sociales. El exboxeador compartió hace poco tiempo dónde entrenaba arriba del ring, dejando el mensaje y así es como lanzas puñetazos. Así como estas frases, hay otras que fueron tomadas como indirectas al Canelo. Es un hecho que Álvarez ya ha escrito su nombre con letras de oro en el mundo del boxeo. Sin embargo, las críticas nunca acabarán y será él quien tenga que demostrar en el ring ante grandes rivales que su capacidad y éxito no son obra de la casualidad. ¿Y tú? ¿Crees que los combates del Canelo son arreglados? Escribe tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Normaro y nos vemos en un próximo video.